No sé, matamos la ilusión No sé, matamos la ilusión Y yo me quedo yo En este mundo sin dolor Sin historias que cantarte Sin saber las cosas que canté Que hoy te veo y aunque lo entiendes Te lo hacen olvidar Que eras tú El que no querían las despedidas Y sigo siendo la misma obra Y entre tus alas despedidas Y así me cuentas Yo soy distinta De aquella idiota Yo te quería No importa con usted Ni quien Quería más grande Sin ser No me entiendo Como yo En este mundo sin dolor Ignorando las señales Que me llevan a encontrar Que hoy te veo y aunque lo entiendes No, no me entiendes No, no... Que eras tú Él Y que lo que vivían las despedidas Y sigo haciendo la misma nota que de tus almas se perdía Aunque me cuentas que soy distinta de aquella y tu cual ¿Qué te quería? ¿Qué te quería que la vez te sonreguí? 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 ¡Ay, te creo, no creo, no creo que nada más seremos vida! Eras tú, el que no creería en las despedidas Y sigo haciendo la misma nota que entre tus amas se repartida Ya no me cuentas, no soy distinta, ni aquella idiota No te quiero vivir No te quiero vivir Sigo haciendo la misma nota que entre tus amas se repartida Y me cuentas, no soy distinta, ni aquella idiota Que te querían Por tus besos, por tu ingrata sonrisa Por tus bellas carillas, eres tu mi alegría Pido que no me vayas, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo que te ama Que soy yo que te espera Que soy yo que te llora Que soy yo que te anuela Los minutos y horas No me voy a voler a besarte Del ruido en su boca No me voy a voler a sentirte Si el mundo se equivocas No me voy a voler a besarte No me llame nunca, no me llame nunca No me llame nunca, que se quema nunca Que se quema nunca Preciosa Que se quema nunca, que se quema nunca Que soy yo que te espera, que soy yo que te llora Que soy yo que te anhela, dos minutos y horas No me llame nunca, no me llame nunca No me llame nunca nunca, no me llame nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!